hola amigos como están espero que muy bien y bueno no puedo dar más explicaciones que decir que voy a jugar la open beta de battlefield 5 que es septiembre 6 bueno ya estamos septiembre 7 en realidad está pasado de las 12 de la noche y por fin tuve tiempo para poder meterme la descargue hace como dos días la beta obviamente yo no lo he comprado todavía el juego así que tuve que esperar a que estuviera disponible para público que era el 6 de septiembre y la verdad de las cosas amigos que tengo hartas ganas de jugarlo no lo he jugado todavía solamente visto los gameplays y la verdad es que yo creo que es un juego que netamente vale la pena verlo no quise poner el contador de fps es al juego pues yo creo que esto es un poquito relevante por el equipo que lo estoy jugando yo sé que me está dando entre 80 y 100 fps porque estoy jugando con una 1080 7 1080 de 8 gigas 16 de ram ddr4 de 2400 el y 7 6700 k que no es el último de su generación pero que es un procesador que se defiende bastante bien cuatro núcleos y ocho hilos y más que nada de eso amigos aquí tenemos la configuración el juego sin duda ya es el vamos a bajar un poquito el volumen hay un poquito por un juego para retornar bien así que como les decía este juego ya es así como casi con esa canción heroica que viene de fondo y que que lo hace muy característico de battlefield desde battlefield 1 que yo jugaba bastante así que vamos a ver cuáles son las características que estoy jugando yo estamos jugando con direx 12 habilitado resolución de escala del 100 por ciento tengo un frame límite de 200 fps obviamente nomada a los 200 pero me va a dar algo muy cercano a los 100 y algo hertz estamos jugando con un monitor de 144 por fin así que espero disfrutar de esa fluidez y que ustedes también ojalá pueda transmitir la aunque sea 60 frames que estaría capturado el vídeo estoy grabando con envidia shadow play no tengo una capturadora externa amigos todavía no he podido incorporar una están muy caras y no hago tanto gameplay para hacerlo así que eso amigos tenemos todo en ultra por defecto me lo me lo detectó así pero de cualquier manera yo lo único que le modifique fue la parte de vídeo fue el el campo de de vista para que se viera un poco más y eso más que nada así que vamos directo al juego amigos porque tengo muchas ganas de jugarlo vamos a la play vamos a ir a no tenemos habilitado esto porque esto que es contenido premium y vamos a dar a multiplayer quedan cinco días solamente para la beta para poder seguir probándola y vamos a ir acá dice que tengo que matar a 15 enemigos muy bien de mole play así que bueno amigos tuve cambiar el tema de no sé si mejor no se va a escuchar muy bien mi voz porque tuve que cambiar los audífonos y lamentablemente tuve que sacrificar calidad de grabación de audio de por el micrófono versus audio para mí la verdad porque los audífonos que tenía antes eran unos económicos no no eran gamer ni nada por el estilo y sin duda te grababan muy tuve la suerte que grababa muy bien el audio pero él en la voz mía y pero el audio era malo la verdad así que vamos a ir con el primer perk que es me parece como si es asalto y vamos a unirnos al tiro a nuestro tipo y aquí con nuestro cliente tengo entendido que el juego está hecho en el mismo motor gráfico que battlefield 1 obviamente con una optimización bastante notoria se nota que están muy cuidados los detalles así a simple vista se los digo porque veo mucho color mucho detalle a ver qué pasó que pasó aquí vamos a ver si no 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 por dios porque me pasa eso siempre esto esto sucede amigos cuando uno se queda mirando el entorno es lo típico que sucede cuando ahí me voy a morir morir y nadie me revivió no siempre hace mucho cuanto uno se queda mirando el entorno hoy qué bonito el juego y de arriba uno tiene que jugar ya vamos a jugar vamos a jugar así vamos a jugar no vamos a pajarear más y distraernos más a ver están disparando allá no no mala idea o qué pasó ratio ratio entienden que este es una beta amigos y que si ven algo raro y me me mataron porque no no supe qué pasaba si ven algo raro porque esto es una beta todavía hay mucho que mejorar del juego y de hecho ni él no me cargó la animación del para revivir sin duda hay cositas que aquí en el juego todavía están un poquito beta beta porque es una beta es evidente todavía por algo fue retrasado el juego en su lanzamiento oficial todavía hay muchas cosas que modificar que tenemos por acá afuera hay alguien para franquear por aquí no nada por aquí tampoco vamos a ver qué podemos hacer por acá qué pasó aquí nada yo creo que hay que devolverse vean el nivel de detalle chicos es realmente impresionante y no lo digo porque estoy jugando con una buena tarjeta gráfica que tampoco es la mejor pero es como la pen la penúltima a lo que mejor que puedes comprar hoy en día hasta que salgan las rtx y la 1080 se defiende bastante bien pero este juego lo pueden jugar con una mil 60 sin ningún problema que pasó que pasó ah necesita ya no te puedo ver eso no dispararon nada chicos nada 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 les debo decir que me he fijado de algo que por la granada por ahí por si acaso que las balas son muy muy limitadas así que tienen que cuidar mucho los balas y recolectando también no es como un patel fir uno que uno pedía ayuda nomás y tenía bala al tiro aquí no aquí la verdad es que es muy limitada y tenéis que uno tiene que ir escalando la verdad a su profesión de elegida en el juego disculpe si ando un poco lento de explicar pero aquí pilla uno vean les debo decir yo estoy jugando con con unos audífonos razer ni siquiera me acuerdo que modelo son pero no son los últimos y les digo que el audio del juego es increíblemente te sumerge de una manera es muy detallado muy fuerte y bueno yo estoy jugando con el audio alto pero si ustedes quieren una experiencia de completamente inmersiva en el juego pónganse unos buenos audífonos chicos porque esto de verdad que que es que es otra cosa estoy tan pegado con el con el audio del juego más allá de los gráficos que siento siento la sensación de estar ahí corriendo y que te persiguen y que se sienten los disparos las balas pasan y siempre battlefields ha destacado todas sus entregas con el tema del audio cuidar esa investigación de que que es lo de las armas que había como sonaba todo eso que paso ahí a ver hay un frecuotirador hay un frecuotirador lo se lo se lo vi lo vi uuuu casi me llega casi me llega ahí te pillé ahí te pillé estoy agachado ahí esto creen que uno no los ve a más lejos más lejos más lejos para poder no los asusten jeje eso creo de verdad en battlefields esto no es un juego rápido chicos es un juego para disfrutarlo para sobrevivir para sentirlo porque no es como un call of duty que es matar 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 o un simple deathmatch esto es cooperativo esto es es guerra es guerra chicos esto es emerg se me va la palabra está completamente inmersivo en el personaje acá vamos vamos aquí vamos avanzando todos poco a poco nos vamos ayudando estamos cubriéndonos me acuerdo de esas películas antiguas que vamos donde gritaban ahí open fire y todo eso como tipo soldado Ryan así no sé si se la vieron en esa película save it private Ryan para los que se ven la conocen por ese nombre original escuchan como pasan las balas por aquí es increíble a ver si te gusta esto vamos a ver si alcanzamos a pillar a alguien por acá ahí está ahí está ahí está hoy tengo muy pocas balas ya vamos a irnos esta estaba nadie oculto ¿Qué pasó acá? Mi compadre no alcancé a rescatar y él creo que se encargó de matar al resto Estaban todos ocultos ahí, los compadres, como cuatro Está muy entretenido Battlefield V, amigos A pesar de que mucha gente se quejó por los personajes por la historia que parecía demasiado increíble La verdad es que es increíble, sí, es entretenidísimo Me tiene súper, súper metido esta cuestión Yo pensé que no me iba a gustar y lo encuentro genial Están allá arriba, están allá arriba Casi me ganan, casi me ganan, flaco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, sí! ¡Pegracias, sí! ¡Vamos, a menos! ¡Vamos, a menos! ¡Vamos, a menos, nos estamos aBLOs! muy bien cuidado el tema de las sombras también bueno con el tema aprovechando de comentar el tema de las tarjetas de rtx que dicen que tiene una tecnología nueva de reflejo en tiempo real etc etc la verdad amigos yo no cambiaría mi 1080 por esa tarjeta ahora no no es necesario la verdad que ese efecto yo creo que está... oh mira hay un bug, un bug, me encontré un bug vamos a tener que bajar a la guerra mejor como les decía yo no compraría esa tarjeta aún toma 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 no nos compraría debido a que con ya este audio que tienen, los gráficos, el sonido estaba justo ahí, bueno, todo es perfecto ayúdame, quiero vivir no puedo vamos a ver acá uy se me está haciendo un poco tarde pero vamos a tirar me he quedado pegado con este perk amigos, no, la verdad es que me he sacado otro aquí, estoy absolutamente inmerso en el juego de verdad no la estoy mintiendo ahí se fueron dos ahí se fueron dos, eso me gustó, eso me gustó uno, tres, cuatro, tres, cuatro, me gustó, valió la pena el sacrificio ya vamos a cambiar la clase, antes que terminemos nos vamos a ir con como que, como que, 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 que pasó aquí, que sucede ooooh, fue humillado ya tiro otra, 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 probemos la ah, suporte, vamos con suporte, suporte be aware that we have now lost objective easy arce throwing a ball ooooh ooooh está justo ahí call for heal ayúdame ooooh, no me inspire, solo ayúdame que me ayuda a eres enemigo fuck you, fuck you hey, fuck you, man ya voy a morir porque tengo que revivir luego hasta que termine la partida, amigos no, no me voy a ir con francotirador, aquí no me conviene ya, vamos, vamos vamos a pelear, vamos a pelear queda lo último, queda lo último, ya último esfuerzo, vamos que se puede vamos que se puede te vi, te vi, te vi, te vi te vi, te vi si esta muerto esta muerto esta muerto está Sofia que estaba allá arriba, no lo vi ven este juego es así chicos es así este de Roca mi casa es vamos a ver si conseguimos algo como Franco Franco tirador Sniper Good job, we have taken Objective Baker Yes, it's ours I think the snipers are all girls here Fuck, 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 fuck What is going on, motherfucker? Almost, almost, almost Ah, fuck Bloody hell Oh, shit Disculpe me, Francis Ayuda a esta pobre mujer que se está ganando Oh, qué trágica la muerte Me estoy desagrando, ayúdame Y termina la partida, amigos De cualquier forma, ganamos Fuimos insistentes si ganamos No, pero hablando en serio Les voy a decir que Battlefield V No importa que no tengan el mejor hardware para correrlo Yo creo que este juego corre bastante bien Desde una 10.50 Ti En adelante Si tienen Creo que hubo un YouTuber Hace poco Subió un video Porque él tenía la Early Access Y pudo probarlo antes Y probó tarjetas significativas Como la 10.60 La 580 Y otros modelos similares Y creo que con la 580 La versión de 8 GB En este momento Battlefield V Corre muy, muy bien A 1080 en Ultra O sea, lo pueden jugar Yo me voy a salir ahora del juego Debido a que ya me tengo que retirar Y para no tampoco alargar tanto el video Así que Eso, amigos Si ustedes tienen una 10.60 Incluso Las de 3 GB Va a correr bastante bien Van a poder jugarlo en High A 1080 Yo creo que siempre Arriba de 60 frames Pero está Yo creo que es un tema Más de optimización De drivers El juego corre mejor En una RX 580 O si tiene una RX 480 Ya sea las versiones De 4 o de 8 GB Lo van a correr Muy, pero muy bien Siempre arriba De los 60 frames Yo creo que más allá De los 60 frames Creo que corría Alredo de 70-80 En la posición 1080 Y para los más exigentes Que tienen también Un monitor mejor Pueden correrlo En 2K O 1440p Este juego Y obviamente Tienen que sacrificar Un poquito de detalle Pueden jugarlo normal A esa resolución Y les va a correr Arriba de 60 frames Siempre Voy a tratar De hacer un Voy a tratar De probarla En otro hardware Que tengo Y esta versión beta Para poder Tener otra idea De lo que es Este juego Corriendo un hardware Un poquito más antiguo Porque este Yo no tengo El tope de gama De los computadores Pero por lo menos Pueden conseguir Una buena tarjeta De video Procesador decente Aún no he pasado Es de sexta generación Chicos Así que No lo vean Como algo Tan inalcanzable Hoy en día Claro que no lo es Así que Eso Espero que les haya gustado Este gameplay Y demostración De multiplayer De Battlefield 5 La versión beta Access beta Así que Eso amigos Espero que Haya sido De su agrado Y los veo Para una próxima oportunidad En otro video En el canal Póngale like Suscríbanse Y seamos una comodidad Más grande Cada día Nos vemos Y Adiós 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 Adiós